Bienvenidos al canal. Hoy trabajaremos maquillaje de cejas, cosméticos y aplicación. Las cejas de maquillaje son muy importantes ya que son la línea de expresión del rostro y el marco de los ojos. La función del maquillaje de cejas es rectificar la forma cuando son asimétricas y espesar e intensificarlas cuando son escasas o desproporcionadas. Características y tipos de cosméticos para el maquillaje de cejas. Número 1. Lápices de cejas. Son similares a los delineadores de ojos, pero su mina es un poco más dura y seca. Tienen como función intensificar el color natural si es demasiado claro. Número 2. Geles. Es un producto viscoso y transparente. Se usa para proporcionar relieve y brillo a las cejas finas y en cejas pobladas se usa para mantenerlas ordenadas. Y número 3. Polvos. Estos son similares a las sombras compactas, pero solo vienen en los tonos de las cejas. Para elegir el cosmético adecuado y el color debemos seguir los siguientes criterios. En cuanto al color, el tono debe ser igual al pelo de la ceja o medio tono más oscuro. Debemos evitar el negro y los tonos muy oscuros ya que acortan la frente y endurecen la mirada. En cuanto a la forma cosmética. Lápiz. Su uso es ideal en cejas pobladas. Polvos. Funcionan muy bien para corregir asimetrías. Y gel es ideal para cejas rizadas o despeinadas. Ahora miremos consejos según tipos de cejas. Consejos para cejas anchas. Esta forma favorece a los ojos grandes y da fuerza y carácter al rostro. Las podemos corregir con depilación si su grosor es demasiado excesivo ya que el maquillaje no nos permitirá estrecharlas ópticamente. Consejos para cejas finas. Esta forma favorece a los rostros finos ya que les aporta un aire romántico y suave. También despeja un poco el párpado cuando hay poca distancia entre la ceja y el ojo. Con el maquillaje podemos corregirla si es muy fina dibujando pequeños trazos para engrosarlas ópticamente. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.